Buenas noches, buenas noches, vamos a esperar que se conecten algunos seguidores más, pues compartan, compartan la transmisión, aquí les vamos a dar estas imágenes de pues cómo se viene observando, cómo se viene viendo lo que va a ser el viaducto elevado aquí en el puerto de progreso, el viaducto elevado de la calle 82, como pueden observar estamos aquí prácticamente en el entronque a la salida de la carretera a Mérida, aquí a un costado de la gasolinera, donde pues ya los trabajadores avanzan en la colocación de estas estructuras, estas, cómo se le llamarían, traves o losas que van en la parte superior de esto que viene siendo el viaducto elevado de progreso, aquí pueden observar cómo pues ya estas se colocan con estas grúas de gran tamaño, estas traves superiores se colocan con estas grúas de gran tamaño y pues ya el personal de la constructora Ica se encarga de, ahí pueden observar ustedes, están colocando unos maderos para hacer pues al parecer lo que va a ser un colado en la parte inferior de esta estructura, pero sí, bastante, bastante grande, bastante grande el movimiento, continúa, aquí se observa, aquí pueden darse una idea pues de lo que es el techo de la gasolinera y de lo que pues en la, esto pues pasa totalmente por arriba, totalmente por arriba, esta gran estructura del viaducto elevado, ya son, son los, los, las primeras losas que se colocan y que pues van a ir avanzando poco a poco hacia la zona de la administración portuaria, así como del lado de la salida hacia Mérida, donde pues como ustedes ya saben se hizo la, el retiro de Manglar, porque este viaducto va a atravesar una parte de la zona de Manglares, para que sirva como rampa de acceso hacia la terminal portuaria, les invitamos a que compartan el video y más gente se entere de lo que pasa aquí en el Puerto de Progreso, estas obras que se realizan a cargo de la constructora ICA, va a ser un tramo pues concesionado, como ya se informó, y como parte de estos trabajos, debido a que pues se van a realizar obras en el acceso, en las rampas de acceso, pues los tractocamiones no van a poder entrar y de ahí es que se están haciendo y habilitando la vialidad de la calle 74 para el paso de las pesadas unidades. Aquí los trabajadores en las alturas colocando estas estructuras. Bueno, pues nada más para consignar esto que pues resulta pues interesante y necesario informar el avance de esta pues esta obra que está cambiando definitivamente todo aquí en el Puerto de Progreso. Compartan la transmisión sigan en la señal de Progreso hoy punto com.